Hola Josep, ¿qué piensas sobre el futuro? Creo que el bridge será más y más popular. Muchos jóvenes vienen de Asia, de América y de Europa. Hay buenos programas de escuela. Estos jóvenes van a disfrutar este juego como lo hemos hecho. Así que, ¿crees que este sistema nos ayudará? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no usarlo para el desarrollo de la tecnología de la playa de la playa y la tecnología? Las metodas que hacen todo lo mejor y mejor. Tenemos toda la información sobre las cartas jugadas, las cartas jugadas. Así que será un libro mucho más pequeño, mucho más lento. Porque no tenemos tantas dificultades con la playa. Así que espero que la bridge sea más popular. Este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Si podemos mantener nuestros turnos pilotos, entonces viene el momento, cuando un campeonato será organizado con esta tecnología. Y si los campeonatos, aquí en Orlando, le damos un positivo echo y reflexión, entonces continuaremos el desarrollo. Y escucharemos lo que proponen para mejorar el sistema. Muchas gracias. Gracias, too. Gracias, ya te tengo muchas. !!! Y eso te watcha. De completamente un...? Buenas panel cada tiempo. ели No need そうそう. Importar